hola hola gente dragonera que tal como estan espero que esten super super bien si hay bienvenidos a un nuevo video mas del canal seguimos con este evento de el espejo mas rodeante seguimos con la carrera heroica como ven estoy ahorita en la vuelta 14 9 a 4 el dia de ayer se acabo lo que fue la isla neblina panteon pedidoso con el nuevo dragón exclusivo del dragón de emoción el día de mañana comienza la nueva isla laberinto espejo con el nuevo dragón exclusivo el dragón guardián de reliquias y como vieron en el titulo de hoy lo voy a estar haciendo todo todo lo voy a estar mencionando toda la información sobre esta nueva isla laberinto espejo que vamos a tener del 5 de enero al 9 de enero si cuatro días para poder conseguir al dragón guardián de reliquias los espejos mas radiantes y los ítems de esta nueva colección y ahora si pasemos de una vez con la información cuya autoría ya saben es mi persona es y también la pueden encontrar la misma imagen información en lo que es en el fanpage del canal abajo en la descripción está lo que es el link del fanpage bueno ahora vamos a la larga y pasemos de una vez a revelar lo que nos va a traer esta isla en el espejo que comienza el día de mañana temprano 6 de la mañana 7 de la mañana 5 de la mañana depende del país que seas bueno ahora sí y el laberinto espejo del 5 al primero de enero los primeros dragones están los dragones que vamos a conseguir y el primer dragón que vamos a conseguir si puede ser que sea un error puede que sea que no puede ser que el dragon city esté de buenas pero nuestro primer dragón que vamos a tener en esta isla espejo no es un dragón de rareza rara sino es un dragón de rareza épica de un festivo de categoría 5 lamento viento electricidad natura y metal el costo de la ruta de dragón y el dragón está igual a 860 por ser primer dragón en llaves en este caso el costo de la llave este dragón hechicero está costando 460 monedas de brinto y cuantos espejos más radiante podemos conseguir en esta en la ruta de dron festivo pues encontramos solamente uno en el nodo 8 te va a costar 350 monedas lebritos reclamarles este espejo hasta el nodo 8 y como dije el dragón está costando 860 monedas lebritos próximo dragón el dragón hechicero de rareza rara categoría 4 elementos de hielo oscuridad bélico si cosa rara con un dragón épico cueste menos y un dragón de reza muy rara está que es menos que el dragón de rareza épica cueste más pero si es puede ser que es un error o puede ser que el dragón city esté de buenas bueno la ruta de dragón hechicero cuesta 2525 monedas de brinto el costo del dragón está costando 3285 que tiene que sumarle la llave del dragón hechicero en la ruta de dron festivo en la llave te va a estar costando 1915 la llave de dron protector sin hacer ya era un protector 1915 y cuántos espejos más radiante podemos conseguir en el camino de la hechicero pues solamente uno en el nodo 12 y te va a estar costando 1.560 monedas lebritos bueno pues hacemos el próximo dragón el dragón protector de rareza épica categoría 5 elemento bélico luz metal oscuridad si en esa isla espejo vamos a conseguir los dragones épicos el dragón festivo y el dragón protector el costo del dragón de la ruta de un protector está costando 3630 monedas laberinto y si quieres ya el dragón protector está costando 6.005 monedas laberinto ya sabes que tienes que sumarle el costo de los 1915 en la ruta de dron hechicero y los 460 en la ruta de dron festivo ahí son 6.005 monedas lebritos sumando los 3630 el costo de la llave de dron guardián de reliquias el nuevo dragón exclusivo de esta isla te está costando los médicos de 335 monedas laberinto si reclamar lo que es la llave de dron guardián de reliquias y cuántos espejos más radiante conseguimos en la ruta de dron protector pues conseguimos 2 en el nodo 8 y en el nodo 22 en total cuantos te va a costar reclamar los espejos pues se va a estar costando 3085 monedas laberinto si esa es la suma que te va a costar tanto el espejo del nodo 8 como del nodo 22 ambos no que cada uno esté 3085 no ambos 3085 bueno pasamos al nuevo dragón exclusivo de raza legendaria categoría 9 luego un guardián de reliquias que hace su debut en esta nueva isla laberinto espejo que vamos a tener del 5 al 9 de rareza legendaria de elemento natura mar puro y tierra el costo de la ruta 6020 monedas laberinto el costo del dragón 10.830 monedas laberinto ya saben que la diferencia se debe porque dice lo que te cuesta reclamar la llave de dron protector diré la llave de dron guardián de reliquias en el camino de dron protector más la llave de dron protector en el camino de dron hechicero y la llave de dron hechicero en el camino de dron festivo sumando todos son 1830 con el costo de la ruta de dron guardián de reliquias cuantas espejos más radiante vamos a conseguir en lo que es la ruta de dron guardián de reliquias son tres en el nodo 13 el nodo 17 y nodo 20 cuando todo costa reclamar los tres espejos más radiante 4970 monedas laberinto bueno eso es ya la última luego ya de calle además dragones en este caso ilimitados que lo puedes conseguir desde el primero 9 de noviembre y ya sin llaves porque ese es el último dragón ahora pasamos a los dragones de por tiempo limitado de primero por tiempo limitado de reza legendaria categoría 9 de un caballero sagrado de elemento puro luz metal y electricidad el costo dragón caballero sagrado son 8.765 monedas laberinto igual el costo de la ruta igual el mismo ya que me llaves lo vamos a tener desde el 7 de enero al 9 de enero y cuántas espejo más radiante vamos a conseguir el camino de dron caballero sagrado pues agarra se quedan a ser 5 espejos más radiantes en el lado 8 en el lado 12 no 16 nodo 20 y nodo 23 si si estás pensando conseguir lo que es ítems de esta conexión creo que te recomiendo que vayas por el dragón caballero sagrado lo puede reclamar de costar 8.175 o solamente reclaman los cinco cofres que te va a estar costando cinco cofres o cinco espejos más radiante que te va a estar costando siete mil quinientos treinta y cinco monedas laberinto eso que va a costar reclamar todos los cofres de la ruta del dragón caballero sagrado último dragón en salir en esta isla laberinto del dragón pavo real de reza legendaria categoría 9 elemento elemento se me perdió el elemento de este dragón se los digo elemento viento natura mar y primario si se me fue la imagen esos elementos de un pavo real de reza legendaria categoría 9 cosas luego pavo real tanto la ruta como el dragón está costando 6720 monedas laberinto y este trabajo lo vamos a tener disponible desde el 8 de enero al 9 de enero exactamente solamente un día el último día que se acabe lo que hace esta isla laberinto si el último día recién vamos a tener poder conseguir al dragón pavo real que como dije son seis mil 720 y cuatro espejos más radiante vamos a conseguir en la ruta de dragón para borrar puedes escuchar bien solamente vamos a conseguir tres espejos más radiante en el 15 no 18 no 21 cuando te va a ser costando reclamar todos los espejos más radiantes 6 mil 150 monedas laberinto ya de ti depende si quieres reclamar el dragón para borrar solamente lo que son los espejos más radiante lo mismo en el dragón caballero sagrado o si te quieres llevar a tu dragón guardián de reliquias bueno ahí está toda información de esta nueva isla laberinto espejo que finaliza el día de que finaliza que comienza el día de mañana y lo vamos a tener hasta el 9 de enero bueno ahí está toda la información que te parece si que te parece que caballero sagrado tenga lo que son cinco espejos más radiante ya ver por cual quiere decir si perdón vuelven de reliquias o por los cofres de dragón caballero sagrado tuya decide ya te dejo la información y bueno si te gustó la información y quiere más vídeos como éste pues te invito a que te suscribas sólo tienes que darle clave autónoma suscripción mientras se activa la campanita de explicaciones no te olvides de darle al vídeo ya sé que mientras más like más comentarios más compartidos el vídeo ayúdame que este canal sea creciendo y si trae más información más contenido sobre todo este mundito de dragón city y bueno también se puede comportarse en internet redes sociales son las personas que conozcas y no te olvides de suscribirse a su fanpage del canal que siempre estoy publicando más información más en el contenido abajo en la descripción vas a encontrar lo que es el mío fanpage de la página si las publicaciones están detentas las actualizaciones y ya sé algunos me están pidiendo ahí cuando saco lo que es el vídeo de las ofertas y promociones de la próxima happy hour potenciación de invocación para este mes de enero todavía no hay información pero apenas la tenga estaré sacando en lo que es en un vídeo o también lo vas a encontrar lo que es en el fanpage así que estén atentos y bueno yo estaba presionando los comentarios bien tener que comentar apenas el vídeo se me interesa por ejemplo si me dio suerte con su carrera heroica con la nueva isla laberinto de comienzo de mañana se piensa me vamos a ver si ti chao a todos